En el municipio de Ocaña se desarrolló una importante reunión por parte de la Comisión por la Paz, la Vida y la Reconciliación del Catatumbo, en donde defensores de los derechos humanos de la región hicieron presencia. Bueno, en este momento estamos reunidos, la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz, una comisión que nace de la región del Catatumbo debido a la situación de crisis humanitaria que se han venido dando. Acá nos encontramos reunidos el CISCA, el MSP, ASCANCA y los comunales, donde estamos haciendo un análisis de la situación de derechos humanos y más aún ahorita con toda la situación que se viene presentando. También estamos planteando una comisión de verificación que se va a enfocar en la región del Catatumbo para hacer más de fondo y de frente con el campesinado. Y un encuentro regional que tiene el enfoque de derechos humanos que también se va a realizar en el municipio del Tarra, tenemos proyectado para el próximo mes. Estamos acá discutiendo estos puntos y poniéndonos de acuerdo en el día de hoy para salir con estas dos agendas a cumplirlas con el campesinado en la región del Catatumbo. Asimismo, se continúa manifestando que la población campesina sigue quedando en medio de las confrontaciones que con frecuencia se registran en la zona. Bueno, como siempre, como campesinos hemos quedado en medio de un conflicto armado por más de 50 años. Hoy lo que queremos es que esto se mitigue, se resuelva de una manera política y social, que los campesinos no seamos los blancos siempre de estas confrontaciones que se han venido presentando. Y el llamado es al gobierno nacional, municipal y departamental a que se llegue con una propuesta eficaz para resolver esta situación. El campesinado quiere seguir viviendo en la región del Catatumbo, quiere soñar con un Catatumbo agrícola, quiere seguir con su familia en el territorio, no quiere que se repitan las historias que ya hemos vivido como desplazamientos, falsos positivos, montajes judiciales. Todo esto ya queremos que pase a la historia. En la actualidad ha quedado en total abandono por parte del gobierno nacional, departamental y local toda la región del Catatumbo. Bueno, ha sido el gobierno muy, ahorita más, ha hecho caso omiso. Vemos también que hay una grave situación en el gobierno nacional que no hay un ente identificado para el tema de derechos humanos. Ha sido muy negativo en esto y ya ustedes como lo han podido evidenciar, la región del Catatumbo pasa por una crisis humanitaria que la queremos resolver de una manera pacífica y dialogada y el llamado es al gobierno a que siga poniendo los ojos a la región del Catatumbo, pero no con la militarización ni con el tema de la guerra, sino con la paz y la verdadera inversión social para esta región que tanto lo merece. Por lo tanto, en el plan de desarrollo se evidencia que la región queda en el olvido. Bueno, anoche pasó el plan de desarrollo nacional en Cámara de Representantes. Nos deja totalmente una desmotivación porque no se tiene en cuenta el campo colombiano, se está teniendo en cuenta las multinacionales, a los grandes empresarios. Entonces los pequeños campesinos estamos siempre aislados y el Tratado de Libre Comercio nos va a seguir golpeando y vamos a seguir llegando a más crisis todavía. Por consiguiente, la población civil espera que no se deje en el olvido a esta importante región, la cual durante años ha sido víctima del conflicto armado.